Seguramente que acabaría mi tranquilidad Tanto camino a la misma vez Si se enamora de mi no se lo que va a pasar Si se enamora de mi tremendo lío me va a costar Cuando la gente comience a hablar Si se enamora de mi yo no se lo que va a pasar Con mi tranquilidad Será mejor dejarme y olvidarme de ella Mi corazón y el pobre ya no aguantan más Por eso voy a seguir así Si se enamora de mi yo no se lo que va a pasar Con mi tranquilidad Ella si se enamora Si se enamora de mi Ella si se enamora Ya me enamoré una vez Y aparecía todas horas Si se enamora de mi Ella si se enamora Si se enamora de mi Ella si se enamora